Música 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 Saludente en el Roma y eche son Ilyuned do arte y en el 26 de la Ruta me gustó, con el enlace que nos llamaron, pero en los años 30 de la Ruta, y la Ruta me gustó. Tartén, en el TXIERCO, en Pistachas, cuando salieron, que se nos ayudaron a los ejas, y se me quedaron en ese lugar. Se me ayudó a la ruta, pero comenzó a la ruta. En los ch bisogno de un taller, Él se usó al Duda y nombró el tema. Pero no se ha construido que sea Maseo, en una forma de su gente cultured, la creación de los autores. Quiero que se cobren y que ellos dicen, nos brereden, nosotros habíamos visto. La gente es libre. De repente, nos bendiga y nos vendíamos por la Norte. Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos trabajando hasta gransos. Nosotros tenemos una obra de la Norte. Nosotros tenemos una obra de la Norte. Nosotros tenemos una obra de la Norte de la Norte. Nosotros tenemos una obra de la Norte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ...bele importante la terada, pero... ...con la cara del mundo era muy importante. A mi me ha dicho que era un solo ganador. Y me gustó que era un hortizo. Y me gustó que era un hortizo. ¡Hortizo! Fotos, detenidas, Stuffelche,ихotak, Bufiak, Holccio, Enviroch, Huelche, mireu en general. En general, esto pasaba desde hace unos años. Había estaba en la escuela de Llamas o en la escuela de Bufiak, Y hijo de la escuela de Huelche y de la escuela de Txervo, Y hijo de la escuela de Txervo Hebatu, Sí, trabajo de Txervo, a hacer, a ver cómo se va en la escuela de Txervo, y a ver cómo se va en la escuela de Txervo, Paz, el hombre, que no podía estar aquí, va a ser el gasto de Sarro. En el otro lugar, para que a la gente se casen, para que se casen, para que se casen. De esta parte, por la casa, de la casa. A ver, de la casa, de la casa, de la casa. La escuela es la escuela, pero el hombre, de la escuela, la escuela es la escuela, Usta Piazatez Txegona Eta... ¿Zestuera? Hori zan, horrendo jekua Bai Eta... Eztia Baserri Hori pixka kero guanaz zan Baserri Haz v yesen Talerioakatik piltzen Korritaket xeko Bastante lenuko Artzu ez hanen Malenir Bueno Zach Ojnguk Se le dieron entre. No se le dieron. Se le dieron entre. Se le dieron entre. Ayer a la guerra. Pero no se le dieron nada. Pero no se le dieron nada. Se le dieron entre esas cosas. Se le dieron en su vida. Estaban en su vida. Hoy en su vida, que nos vizían. y ese caso hizo, solo en el mecanismo, todos hemos hablado y empezamos a la organización y no entenía el curso ya estaban USD. Me quedaron en el curso y era el curso que había hecho y me quedaron en el curso y me quedaron en el curso y habían llegado a los Juerzales y llegaron a los Juerzales y luego empezaron en el curso de la carrera y de los Juerza y de los Juerza y de los Juerza y de los Juerza de la corrida de señoritos con las chicas del pueblo, de Herrico Neskaki. Y luego, Maríñe le gustó, y luego, Maríñe le gustó mucho tiempo. ¡Mutilia, Campo Aguacueta! ¡Mutilia, Campo Aguacueta! ¡Eta señorita! ¡Campo Tarra 14! Cámara, Campo Aguacueta! Pérez, la Contatxezizguen, Gentilean, Gentilean sinistu, ezin dago, guztinistu, ezin dutxun lanak. Té, boteako, suaitzak eta, horre dauan indarreko, posteriori honro, suaitzak eta bihurtu. Hemen, sestu egiteko, en el mundo de la vida, como se hacía la vida de la vida. Y, por eso, a través de la vida, se fue a la vida de la vida a la vida. Y, a través de la vida, se lo dejó de la vida. Y, a través de la vida, se le dio hasta el mundo. Se le dio un lugar de vida. Me dijo, se le dio un lugar de vida. Se le dio un lugar de vida. El mundo estaba en la vida. Se desorguen. Se desorguen. Daquiziagoan, egonzan bakar-bakarrik. Eta, estaquipa. Se bilutza ezan, egonzan, egonzan egonzan. Gentea, andilean abaili egin arritxeh jaurki, komentua, eta praile guardienak, ukuelo andu egin egin ego, eta ara, agotazu hala. Ona jurtu ziren ezea meteoritua. Gracias por ver el video.